El gobierno distrital ha hecho entrega de la tarde del viernes la remodelada cancha polideportiva del barrio Las Malvinas en la comuna 5 de esta ciudad. Mucha alegría porque teníamos mucho tiempo que no se veía una inversión en esta polideportiva y gracias a la alcaldía distrital, en cabeza del alcalde Alfonso Ejard, pues pudo ser posible esta intervención para nuestros niños y toda la comunidad en general. Bueno, acá podemos hacer muchas cosas como recreación, fútbol, patinaje, voleibol, todas las categorías en deporte se pueden realizar en esta bella polideportiva. La comunidad del sector ha recibido con complacencia la obra remodelada de este escenario deportivo. Gracias por que si nada fuera posible obtenemos una hermosa cancha para que nuestros hijos, nuestros vecinos se diviertan y estén bien. De acuerdo con el reporte oficial fueron intervenidas la malla, el emparrillado, la pintura del piso, el tablero y arcos del mismo. Queremos darle la gracia a nuestro alcalde, pues que nos ha colaborado para el arreglo de esta cancha, pues era una cancha que se encontraba en un estado deplorable. Ya habitantes de la calle nos habían robado lo que era, las varillas. Los niños estaban muy inseguros, tiraban las pelotas y caían a la calle. Ahorita ya nos hemos quitado todo esto, además de eso pues nos genera un ambiente muy bonito. Las labores fueron realizadas por personal de Inderva.